¿Cuál es la transformación organizativa que conviene llevar a cabo cuando nos planteamos construir y entregar servicios cloud? Y aquí hay una primera cuestión que yo creo que es troncal y una vez más, no es mejor o peor, simplemente que como es diferente hay que conocerlo y trabajar en consecuencia, y es la orientación a proyectos comparada con lo que sería la orientación a servicios. En los proyectos el foco está en el resultado y en los servicios el foco está en el consumidor, en el cliente, en ese usuario. Entonces, bueno, si vemos las organizaciones que nos hemos encontrado hasta ahora, pues teníamos una figura del responsable de informática con su oficina de asesores y equipo más cercano, y luego distintas áreas y disciplinas, desarrollo de aplicaciones, la gente que se encargaba de operar los servicios y las infraestructuras, los que monitorizaban, los que se encargaban de la seguridad, el blindaje, la privacidad, cumplimiento normativo, y otras áreas, podríamos meter ahí, pues mejor, disaster recovery, continuidad de negocio, hay otras áreas. Pero como veis, bueno, pues era una aproximación basada en disciplinas tecnológicas, disciplinas casi de conocimiento técnico de los equipos. Lo cierto es que creo que a día de hoy es mucho más interesante tener una lectura que sea más horizontal, vamos a decirlo así, que rompa esos hilos organizativos basados en disciplinas técnicas, y que se encentre en nuestro foco y en lo que hemos definido como importante, que es el usuario y el servicio. Entonces, aquí lo que se propone es tener dos grandes subunidades por debajo del responsable de informática, una sería la unidad que se centra en los usuarios, aquí hemos llamado en inglés tenant operations, y luego lo que sería la unidad que se centra en la plataforma que presta los servicios. Fijaos que eso ya es una lectura, pues, muy diferente de la que hasta ahora nos veníamos encontrando, y una vez más lo que refleja es esa adaptación a una decisión troncal, o me centro en proyectos o me centro en servicios. Cuando antes teníamos disciplinas por área de tecnología, pues encajaba muy bien con los proyectos. Hay gente que desarrolla aplicaciones, hay gente que asume las aplicaciones y las pone en producción, y es muy distinto si la plataforma es Windows, Linux, otro tipo de sistemas operativos y plataformas, si yo me encargo de la monitorización, del backup, de las redes o del almacenamiento. Como va por proyectos, aquí lo que importa es mi conocimiento técnico. Pero cuando nos centramos en servicios, eso cambia. Al final hemos dicho que ahí el foco es el usuario y el servicio que presto, de ahí que pongamos esos dos niveles de atención, uno centrado en el usuario, otro en el servicio. Si lo vemos de otra manera, otro tipo de reflejo visual, pues tendríamos esto, tendríamos un entorno de plataforma que tiene sus áreas de cómputo, de redes, de almacenamiento, sus operaciones, hemos dicho su backup, su disaster recovery, su monitorización, muchas disciplinas. Eso sigue existiendo porque seguimos trabajando con esas tecnologías. Lo que pasa es que nos enfrentábamos antes en modo silo, teníamos equipos especializados en cada una de esas áreas o silos, y ahora lo que proponemos justamente es romper esos silos, centrarnos en el usuario y en el servicio, y por lo tanto asegurar que todo el esfuerzo que estamos haciendo en la agilidad de la creación de las aplicaciones, en la agilidad en el consumo de los recursos, en ofrecer servicios que se consumen y se pagan en base a lo que estoy demandando de ellos, que tengan escalabilidad hacia arriba y hacia abajo, automatizada. Todas esas maravillas no es fácil conseguirlas si tengo una orientación de silos tecnológicos, en cambio creemos que es mucho más viable si la orientación es más horizontal, centrada en usuario y en servicio. Y para poder entender esto con un poquito más de detalle, os he dejado aquí algunas referencias, algunos white papers, algunos blogs, que detallan todos estos temas.